Jacobo Grimberg era de los científicos más adelantados del mundo. Él, al igual que Tesla, fue una persona totalmente avanzada en su época. La CIA estaba interesada en Jacobo porque investigaba el cerebro. Nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y qué le pasó a Jacobo? La desaparición de Jacobo Grimberg es un gran enigma. ¿Está vivo? Y si está vivo, ¿qué ha encontrado? Esas son las preguntas que nos hacemos todos. El reconocido Dr. Jacobo Grimberg desarrollaba su teoría sintérgica, que cambiaría para siempre la forma en que interpretamos la realidad. Sin embargo, cuando su investigación parecía estar a punto de concluir, Jacobo Grimberg desapareció de un día para el otro, sin dejar rastro alguno. ¿Por qué el científico abandonaría todo en la cima de su carrera? ¿Acaso su conexión con el mundo de lo paranormal tuvo algo que ver? Jacobo Grimberg era una persona muy brillante, con una mente muy lúcida y sobre todo muy inquieto y curioso. Solo con una curiosidad como la que él tenía, es como pudo haber investigado y descubierto tantas cosas acerca del comportamiento y de la mente humana. Daba charlas en salones, en auditorios de la UNAM, y llegaban allí cientos y cientos de estudiantes de distintas facultades que les interesaba muchísimo lo que Jacobo tenía por explicarles en relación a toda una nueva concepción de cómo funciona el universo. Jacobo estudió en la UNAM, estudió psicología, posteriormente se doctoró en Nueva York como doctor en neurociencias. Él siempre era un estudioso constante. El corpus metodológico que tenía era extremadamente riguroso, completamente de acuerdo a los estándares científicos de la época y actuales. Jacobo era un científico impecable. Sin embargo, la implacable curiosidad que poseía Jacobo en relación al comportamiento de la mente humana lo llevó a adentrarse en un mundo que parecía estar muy distante de la rigurosidad científica con la que él trabajaba. El chamanismo es así como conoció a Pachita, la cirujana psíquica. Cuando él leía sobre Pachita en los periódicos, él dijo, esto no creo que exista. Pero como en ese momento él se encontraba haciendo su tesis doctoral, ya había terminado su doctorado y estaba haciendo su tesis doctoral en las potencialidades del cerebro, él dice, hay dos opciones, o esta mujer es verdadera y será muy interesante conocerla, o voy donde está y la voy a desenmascarar. Y según él, muy fantasiosamente, o digamos muy despistado, llenó una mochila con ropa para tres días y se fue a buscar a Pachita que vivía aquí en el Estado de México y desde adentro una gruesa voz de hombre le dice, Jacobo, apúrate, te estaba esperando, ¿por qué llegas tan tarde? Y él dijo, oye, si yo no le avisé a nadie que venía, ¿no? Él pensó, desde ahí inicia su periplo, ahora sí, experiencia extraordinaria, en la que él se da cuenta que el mundo no es como nos lo han enseñado en la ciencia tradicional ortodoxa de las universidades. Pachita era una chamana curandera y cuando Jacobo la descubre, pues se da cuenta que ella hacía verdaderos milagros, maravillas, o como le llamemos, ¿no? Entonces esto le impacta a él en la mente y no solo quiere saber qué hace Pachita, sino sustentarlo y se dedica a estudiar la mente de Pachita. Era una persona que curaba, que agarraba un vaso, una botella de alguna gaseosa o de algún refresco, lo rompía y al momento operaba a la gente de una catarata, le sacaba un tumor, cambiaba y al momento que metía la mano y levantaba esa misma mano, iba curándose el órgano de la persona, lo volvía a introducir, operaba. Todo esto eran operaciones psíquicas. Esta manera en la que Pachita podría manifestar en la realidad alteraciones que van en contra de lo que la academia actualmente consideraría científico y al momento de estudiarlo, de que fuera replicable, de que fuera repetido en diversas ocasiones y en diferentes ambientes, fue aquello que empieza a despertar en Jacobo una curiosidad sumamente extrema sobre cómo estos fenómenos pueden realizarse, sobre cómo una persona puede alterar la realidad. Pachita le invita a presenciar varios de las sanaciones, cirugías energéticas que ella realizaba. Los pacientes daban unos gritos terribles de dolor, pero sin embargo en ellos no quedaba cicatriz. Repito, todos los cirujanos psíquicos que yo he tenido la suerte de investigar en mi vida y por referencia de otros compañeros periodistas, son todos un fraude, quiero dejar esto bien claro, pero el caso de Pachita es muy excepcional, porque amigos míos estuvieron delante de ella, yo no tuve esa suerte, falleció hace ya muchísimos años, y no fueron capaces de encontrar fraude alguno, pero de lo que estamos hablando entonces es de algo muy fuerte, las filas delante de la casa de Pachita eran absurdas. Pero Jacobo Grimber se sorprende porque no encuentra fraude en lo que hace Pachita. La conclusión a la que llega Jacobo es que el universo es mental, eso nos suena porque los egipcios ya decían que el universo es una creación mental, que el universo es mente. Llega a la misma conclusión y además lo explica en sus libros a través de una serie de formulaciones matemáticas. Entonces cuando iba a congresos de medicina y les decía yo he visto a una mujer abrir una incisión en un lugar totalmente no escéptico. Abrir con los dedos una apertura de la piel de alguien, meter la mano, sacar un órgano que estaba echado a perder, un órgano que tenía cáncer, por ejemplo, cerrar los ojos, levantar la mano y que por harta de magia le apareciera un órgano compatible a esta persona. Le aparecía en la mano, por ejemplo, un pulmón, insertar el pulmón, hacer nada más así unos pases con la mano que el pulmón se reconectara, con las dos manos cerrar el homóplato, cerrar la piel, pasar la mano por encima y que no quedara ni una zona cicatriz. Obviamente Jacobo no se quedó dos días, se quedó dos años y en esos dos años tuvo la oportunidad de aprender muchísimo. Eso fue lo que marcó en su vida realmente la diferencia entre su educación tradicional ortodoxa de la UNAM con estas experiencias y habiendo vivido estos dos años con Pachita es que Jacobo llega a esta conclusión que es lo fundamental del trabajo de él y es que la realidad en la que vivimos es una creación mental. El doctor Jacobo Grimberg al momento que la conoce, al momento que ve que realmente sucedía algo, una de las explicaciones que le da es que a través de la mente Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, realmente lograba la sanación de ese órgano y después de la persona en general. Jacobo Grimberg aseguraba que la realidad que todos conocemos es tan solo una representación mental, una construcción generada por nuestros cerebros a la que bautizaba como el holograma. Él empezó a practicar, por ejemplo, telepatía, telequinesis y también algo que yo aprendí con él fue la dermopercepción con los niños, que les venda los ojos y los niños se empiezan a ver a través de la piel de sus manos. Y él realmente se dedicaba a todos esos fenómenos que podrían parecer paranormales, pero para sustentarlos. Él tenía un laboratorio muy grande en la UNAM. Puntualmente, ¿qué investigaciones estaba realizando Jacobo? Planteaba realizar una replicación sobre el potencial transferido, pero no en una misma locación, sino pensaba realizar una replicación con una persona en México y entiendo que una persona en India. Recibe un estímulo una persona en la India, habiendo tenido ya una comunicación con otra persona en América. Ya que hay esa empatía, la persona de la India le aplica un estímulo, ya sea visual, eléctrico, no sé cómo lo había pensado. Y en ese momento, aquí en América, existe esta respuesta. Ese es el potencial transferido. Él basándose en un principio de física cuántica, que es la paradoja Epsen-Podotsky-Rodsen, que fue comprobada en el año 1982 por Aspect en París, indica que dos fotones que interactúan juntos, cuando los se separan, y uno lo mandás a una punta del universo y otro lo mandás a la otra punta del universo, si a uno le cambiás el radio de giro, automáticamente cambia el otro. O bien, tiene que haber algo que viaje más rápido que la luz, o por debajo, está todo conectado y está todo relacionado. Y Jacobo Grimberg quiso probar lo mismo con los cerebros. ¿En qué consistía el experimento? Vos ibas, en este caso yo fui con quien era mi pareja en ese momento, estábamos 20 minutos a tratar de que la unión entre nosotros sea lo más que se pudiera, y después a cada uno íbamos en una habitación aislada electromagnéticamente, nos ponían electrodos en nuestras cabezas y simplemente teníamos que quedarnos mirando o concentrados, o mirando al frente, digamos. A uno de los dos, no sabíamos quién de los dos era, de pronto había emisiones de un flash, que obviamente el electrodo del cerebro de esa persona que le llegaba el flash lo captaba y quedaba registrado. Pues bien, lo que descubrió Grimberg, que en el 25% de las personas que lograban una mayor interacción, el cerebro, no la conciencia, no es que la persona decía había una lucecita, sino en el registro electroencefalográfico quedaba grabado que en el momento que la otra persona se alteraba el registro porque llegaba el flash de luz, también quedaba en la otra persona. Lo cual probaba que estaban esos cerebros conectados. Y Grimberg iba más allá, él tenía una teoría, la llamada la teoría sintérgica, diciendo que en realidad todos los cerebros están conectados, todos estamos conectados, lo que ocurre es que no podemos estar procesando toda esa información porque obviamente nos volveríamos locos, sino que quizás exista un campo que unifica a todas las especies y todos estamos conectados. Y obviamente en los próximos años que vienen nos vamos a sorprender de cosas que hoy entran en el terreno de la ciencia ficción o en el terreno de la pseudociencia, nos vamos a sorprender porque eso va a ser ciencia. Creo que su teoría importante es la teoría sintérgica, de síntesis y energía. Él aquí decía que todo el universo está contenido de material, lo que por ejemplo los hindúes le llaman el archivo akashico, o el inconsciente colectivo, o desde Platón que le llamaba el mundo de las ideas y todo esto. Entonces todo está contenido ahí y él decía que había una interrelación entre la mente humana y este campo cuántico que ahora le llaman el campo cuántico y que se formaba con un holograma, que todos perteneciamos como a una matrix donde estábamos. Estaba intentando sustentar como en este holograma tú podías hacer modificaciones dentro y salir de él. Es algo muy complejo la verdad. Lo que llaman mucho el holograma o la matrix, que es lo que solo puedo ver y tocar. Si tú lograses salir del holograma, podrías viajar hacia el futuro y ver qué va a suceder en la realidad en que vivimos. Podrías ir al pasado, pero es que además tendrías un poder tremendo para deformar nuestra realidad, como hacía Pachita la curandera psíquica. Los científicos que se atreven a hacer algo así son tremendamente criticados y tremendamente denigrados. Pienso que con su teoría él dio pie, por ejemplo, a todo lo que conocemos ahora como los campos morfogenéticos y el campo cuántico y todas las investigaciones que se han hecho. Incluso yo tengo muchos amigos en Estados Unidos físicos cuánticos que todos reconocen el trabajo que hizo Jacobo Greenberg en un momento. Él, al igual que Tesla, fue una persona totalmente avanzada en su época. Los científicos de la época, inclusive todavía de ahorita, no tienen la capacidad de comprender el alcance de todo lo que Jacobo Greenberg escribió. Lamentablemente cabría preguntarse por qué se ha detenido el dar a conocer la obra de Jacobo Greenberg. Probablemente porque es demasiado compleja para el pensamiento de la gente común, sin diseñar a nadie. Simplemente incluso para personas que tienen formación universitaria resulta muy complejo de comprender. Solamente alguien que tenga formación en físico, matemáticas, podría entender un libro, por ejemplo, como el del espacio y la conciencia, así se titula esa obra, que son tres tomos cada uno como de 600 páginas en letra chiquitita y llenos de fórmulas. De lo que nos hablaba Jacobo Greenberg es algo en lo que la ciencia más valiente ha seguido avanzando. Así que es posible que Jacobo Greenberg nos haya abierto la puerta hacia algo que va a hacer que entendamos el mundo que nos rodea de una manera muy diferente. El doctor Greenberg afirmaba a poder demostrar la veracidad de su teoría sintérgica, lo que cambiaría para siempre la forma en que interpretamos la realidad. Sin embargo, el 8 de diciembre de 1994, a los 47 años, Jacobo desapareció. La desaparición de Jacobo Greenberg es un gran enigma, un gran misterio. Sucede en 1994 y hay una cantidad de elementos que la hacen tremendamente extraña, tremendamente inverosímil. Sin embargo, lo que sucede en este instante es muy extraño. Primero porque la esposa de Jacobo Greenberg no habla en ningún momento, en estas primeras semanas que él falta, de que Jacobo hubiera desaparecido. La mujer morena que acompañaba al doctor Jacobo Greenberg era Teresa Mendoza. Esa mujer que se aseguraría sería la última de las parejas del doctor y que siempre estaba muy al pendiente y estaría ahí acompañándolo en todo momento. Después, con el tiempo, se aseguró que era una chamana, era una mujer de poder y que tenía un conocimiento tremendo. Pero también se dijo que podría haber sido una mujer de la CIA. Es decir, que el gobierno de los Estados Unidos habría estado muy al pendiente dentro de todas las investigaciones del doctor Jacobo Greenberg. Al momento de que empiezan a buscar a Jacobo, no lo encuentran por ningún lado, en su laboratorio, en su casa, sus familiares desconocen su paradero. Y es ahí cuando empieza una investigación sobre Jacobo como una persona desaparecida. Nos empezamos a preguntar ¿y qué le pasó a Jacobo? ¿Qué pasó? Que no dejó ni sus papeles arreglados, ni nada de esto, ni nada que pudiera dar una versión. Nadie sabía nada. Entonces, pues, se empezaron, creo que, a mandar fotografías, iniciaron investigaciones en Estados Unidos y, pues, en toda la República y todo, y nadie sabía dar respuesta a Jacobo. Van pasando las semanas de Jacobo, no se sabe nada, aunque la esposa decía que sí, muy entre comillas, hasta el punto que, cuando pasan meses, ya el tema es muy obvio, Jacobo no está. Hay una pista que nos llevaría hasta Colorado, Estados Unidos, donde Jacobo estaría en compañía de dos personas de los que se especuló que fueran agentes de la CIA o del FBI. Es un policía, un mando policial mexicano de apellido Padilla, Clemente Padilla, el que investiga todo esto y él sí le da credibilidad a la pista norteamericana. De la pista norteamericana se tira, no se lleva a nada, extrañamente, el gobierno mexicano quita a Clemente Padilla de la investigación y luego, en ese lapsus también, desaparece la esposa de Jacobo Grimberg sin que sepamos a día de hoy dónde está. La investigación arrojó que constantemente iba a Boulder. Lo que se desconoce es por qué nadie de su círculo cercano sabía que estaba colaborando con alguna otra universidad. Eran viajes que se aseguraba llegaba no a un aeropuerto cercano hacia ese sitio, sino que siempre era en la periferia. Es decir, había cosas muy extrañas que no se entendieron y a la fecha siguen sin entenderse. Si alguien colabora en una universidad, lo dices abiertamente, no estás haciendo absolutamente nada malo. Pero también se aseguraría que no hubo una comunicación directa de todas las investigaciones que estaba realizando y para quién realmente estaba trabajando porque sería entonces algo encubierto, algo que solamente le competía a algunas instancias de inteligencia de los Estados Unidos. Todo ese tipo de experimentos que nos pueden parecer una locura, los que sabemos bien de las operaciones encubiertas de la CIA, son experimentos que la CIA también hizo durante muchos años. Y ahora me pueden llamar conspiranoico, pero existe la posibilidad de que la CIA estuviera interesada en el trabajo de Greenberg. Desde mi punto de vista, seguro. Hay que recordar que también el contexto histórico es la Guerra Fría. Quiere decir que por eso le daban seguimiento. Querían saber santo y seña con quién se reunía, con quién hablaba, de qué hablaba, qué publicaba, qué cosa traía en la mente. ¿Por qué? Porque le interesaba. Se aseguraría que ellos lo secuestraron, que estaría trabajando incluso a esta fecha con ellos y desarrollando ciertas directrices, sobre todo para cuestiones militares o de inteligencia. Teresa Mendoza, la esposa de Jacobo Greenberg, desde mi punto de vista, estuvo implicada en su secuestro. Sí o sí. No hay otra forma de explicar que la esposa de un señor que empieza a faltar días y luego semanas y que esta esposa no ponga en advertencia a las autoridades. No solo eso, sino que calme el entorno de Jacobo Greenberg para no, Jacobo está en el Tíbet, Jacobo está en Nepal y no alertar a las autoridades. Más misterio aún es que la esposa de Jacobo Greenberg ha desaparecido, luego ella misma se esfumó. ¿Qué le pasó a Greenberg en Estados Unidos? Yo creo que nunca lo sabremos. El día que desapareció, horas más tarde, habían llegado personal, algunos aseguran que fue del ejército, otros asegurarían que fue del área de inteligencia de México y otros más asegurarían que fue del área de inteligencia de los Estados Unidos que habrían llegado hasta su oficina y habían vaciado absolutamente todo. ¿Qué habría dentro de esas investigaciones que tanto les llamaba la atención? ¿Qué podríamos considerar realmente que investigó el doctor Jacobo Greenberg y que estaba detrás de ello y que a lo mejor descubrió que les llamó tanto la atención? ¿Y si es así entonces a esta fecha está vivo? ¿Y si está vivo qué ha encontrado? Esas son las preguntas que nos hacemos todos. Gente que ha incursionado en estos procesos de la mente a nivel científico ha tenido como unos finales especiales. yo no sé esta parte de la mente pudiera ser un arma muy peligrosa. Entonces cuando realmente un hombre llega a dominar el misterio de la mente pues puede dominar cualquier cosa. Se asegura que cuando una persona logra salir de ese holograma o si lo queremos ver con las palabras más recientes y más conocidas y logramos salir de la Matrix la persona se puede convertir en conciencia y al momento que adquieres esa conciencia tu cuerpo desaparece sin dejar ningún rasgo. Me queda muy claro que con las investigaciones del doctor Jacobo Grimberg me imagino que logró encontrar ese camino esa apertura ese portal para llegar hacia esas otras realidades y realmente como él en varias ocasiones lo dijo convertirse en conciencia. ¿Por qué su esposa se dio a la fuga? ¿Podría ser que Jacobo haya terminado sus días víctima de un crimen pasional o como todo en su vida hay algo mucho más inexplicable detrás de su desaparición? Existen personas que afirman que las investigaciones del doctor Grimberg han continuado todos estos años y que él ha sido capaz de demostrar que el holograma es real. ¡Gracias!